¡Aca! Esta noche a las 22.08 fuimos despachados a una colisión vehicular en la extensión de Orella con el Razzurri. Al llegar al lugar nos encontramos con un vehículo que presentaba daño en la parte frontal, una colisión de mediana energía con una persona a su interior, con atrapamiento del tipo médico, es decir, con imposibilidad de salir por sus propios medios, pero no estando atrapado. ¿Es muy complicado el trabajo de un vehículo? Se complicó por el espacio interior del vehículo, al ser un vehículo del tipo city car, y por el tamaño del paciente, lo cual complicaba un poco su tracción.